Gracias. 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 específicamente. Y normalmente los seguidores no tienen que mezclarse con el mundo. O sea, bueno, se mezclan, pero no. O sea, a mitad, ¿no? O sea, no hacen las mismas cosas que todos, se visten diferente, tienen ciertas reglas y, bueno, pueden caer en diferentes tipos de degradaciones, ¿no? Ya sean sexuales, ya sean, este, bueno. Deben evitar, ¿no? ¿Dijiste? ¿Pueden evitar degradaciones? No, pueden caer. O pueden caer. Sí, pueden caer en degradaciones. Ah, ya, hay cultos sexuales, dices, ¿no? Sí, cultos sexuales, cultos... O sea, no nada más es el único punto, ¿no? La sexualidad, pero son, este, como... O sea, si el gurú dice hay que suicidarse, se suicidan. Si el gurú dice ya viene al fondo del mundo, cámbiense todos a este lugar, se van a ese lugar, ¿no? Digo, hay... David Hawkins lo define muy bien, ¿no? En uno de sus libros, es un psiquiatra que ya murió estadounidense, pero, pues, no sé si para ti, o sea, si tú lo consideras un culto, o sea, te consideras enajenado a esto. Ok. La primera parte de la descripción que diste de culto me sonaba a cualquier religión que conociera, ¿no? Es decir, seguir un maestro, congregarse y seguir ciertas regulaciones, básicamente eso es algo que suele verse en todas las tradiciones, incluso la vestimenta a veces cambia en ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, cualquier monasterio católico, cualquier derviche, ¿no? Cualquier grupo de los derviches, o cualquier etcétera, tenían vestimentas que suelen ser un poco diferentes, ¿no? Incluso entre naciones existen, ¿no? Obviamente, por ejemplo, los esenios eran considerados un culto dentro de un sentido, pero al mismo tiempo eran una... o sea, una de las cuatro tradiciones de los judíos. Entonces, este... Pero cuando entraste en los otros temas que hablaban de sexualidad, de suicidio, que son cosas que han pasado, hemos visto en varias... varios cultos, no son tradiciones. Entonces, sí, ¿qué diría yo cuál es la diferencia entre un culto y así? La primera cosa es que un culto un poco más o menos crece sin un fundamento escritural, ¿no? Es decir, proviene de un... no sé, como de un líder carismático que a partir de su propia interpretación de algo presenta un camino pero que no está avalado por un cuerpo general que se puede decir que es escritural y de sabios maestros o espiritualistas, ¿no? Entonces, cuando no existe ese aval, existe la posibilidad de que sea un culto y por lo tanto, sí es que hay que tener un poco de cuidado. Por eso a veces es, ¿dónde dice eso? ¿Por qué dices tú que eso es así? Sí, ¿no? Entonces, se puede cuestionar al maestro. De hecho, una de las cosas que dice el Bhagavad Gita cuando uno hace todo un maestro espiritual es que se le hacen preguntas, ¿no? Se le hacen preguntas porque uno no debe tener una adherencia ciega a un maestro espiritual. Tener una adherencia ciega puede... pues puede ir en contra de principios fundamentales de tu propia vida. Después, por otra perspectiva, el movimiento Hare Krishna en los años 60's fue, que en los años 60's, 70's, fue como, no sé, como atacado, por así decirlo, por algunos grupos anticultos, así se llamaban, que no sé si realmente lo fueran así, me parecían como alguna especie de gángsters que era, pero porque se robaban a la gente y todo eso, ¿no? Ay, qué horror. No es que fueran filosóficos, pero sí, se robaban a los devotos y los trataban de reprogramar según ellos, ¿no? Entonces, les obligaban a comer cámaras. Entonces, a partir de eso hubo un juicio en New York, en Nueva York, hubo un juicio en el cual se había demandado a Iskong por hacer un culto y en la corte, pues los devotos, en esos tiempos estaba Prabhupada, pues demostraron que estaba avalado en escrituras milenarias y que no pertenecía, por lo tanto, a un principio de culto, simplemente era algo diferente, que la gente no estaba totalmente habituada, y la corte declaró que el movimiento Hare Krishna era una religión y tradición genuina y no era un culto, ¿no? Entonces quedó así establecido dentro de la ley. En la gran mayoría de los países el movimiento Hare Krishna es una AR, una asociación religiosa. Y algo más iba a decir, pues no fue la bien. Entonces eso. Ah, ok. Sí. O sea, gracias, porque es muy importante. Ah, sí, te iba a decir algo más. Ya sé qué más. Entonces, claro, al principio, obviamente los papás, pues ya sabes, imagínate, señores un poco, pues no sé, digamos, más o menos conservadores, que estaban, pues primero experimentando la ebullición del movimiento Heating, que era un momento así, y luego ver que sus hijos iban a un movimiento Hare Krishna, donde tal vez los devotos eran un poco fanáticos, no me cabe duda de que sea posible, de que lo hayan sido, venían de una situación, pero lo hacían con mucha intensidad y con mucha devoción, no obstante. Y de todas maneras podemos ver que al paso de los años, al paso de las décadas, todos esos familiares que estaban en contra de lo que seguían sus hijos, ahora están totalmente a favor y totalmente tratando de seguir y sorprendidos, porque la verdad es que los espiritualistas envejecen diferente, ¿sabes? No envejecen igual, no tienen el mismo nivel de sufrimiento que los demás, se nota en su vida y en su limpieza interna y externa. Entonces la gente comienza a preguntarse. Entonces al principio se van a reír de ti, es una naturaleza, después van a luchar contra ti, te tratarán de destruir, que es lo que pasó, y después es probable que se unan a ti, o al menos te apreciaran. Y eso pasó. Y me he dado cuenta que, bueno, el movimiento jarequista ha ayudado a mucha gente adicta a salir de las adicciones, ¿no? No sé a serio, o sea, como que les ayuda. No nos enfocamos en eso, pero no es que nos enfocamos, no nos enfocamos en eso, no es que nuestro objetivo es ir con los alcohólicos y liberarlos de eso, pero hay un mantra en el Bhagavad Gita que dice que significa que cuando hay un placer superior, uno puede abandonar los placeres inferiores. Y el placer de las drogas o el alcohol, etc., se puede considerar un placer inferior. Y cuando uno tiene, por así decirlo, como su conciencia elevada naturalmente, entonces es normal que empiece a dejar todas estas sustancias. Sí, qué bello, eso me parece, no sé, hermoso esa parte. ¿Tienen seres iluminados o maestros que dirijan el conocimiento actualmente y tengan o digan tener comunicación con Krishna? Somos un poco pragmáticos en eso y evitamos el aspecto que pueda ser, no sé, como un poco ambiguo, ¿sabes? No prestamos posibilidades a ese tipo de ambigüedades, aunque obviamente pensamos y entendemos que todas las personas que se entregan a la conciencia de Krishna tienen una cierta dirección de Krishna, todos las deberíamos de tener en algún modo, ¿no? Pero no puede pasar precisamente para evitar, o sea, precisamente porque uno no se rige bajo ideas de culto, que alguien simplemente dice oh, yo he tenido una iluminación y ahora todo lo que dice el Bhagavad Gita no es así, sino así, ¿no? Entonces, pues no, eso no hay. Entonces, ¿qué pasó? Prabhupada es nuestro maestro fundador, nuestro acharya, que significa, el que nos enseñó con el ejemplo, el que por instrucción de su guru, que se llama Bhaktisanta Sarasvati en la India, por instrucción de él, trajo la tradición milenaria de la asociación visicular a Occidente y la enseñó acá. Y entonces, y a nivel masivo. Entonces, después de la partida de él, Prabhupada hizo lo que se llama un cuerpo gobernativo, es decir, una especie de congreso, por así llamarlo, donde los devotos más mayores, principalmente, más respetables y con más, este, sí, con más cualificación en muchos aspectos, forman parte de ese cuerpo gobernativo, que si no mal recuerdo, está arriba de 300 o 500 personas, o sea, es bastante amplio el cuerpo gobernativo. Hay un nivel menor o un nivel mayor de cantidades, depende del tipo de decisiones que se toman, pero no es un grupo pequeño, es un grupo grande. Entonces, entre todos, dentro de reuniones anuales, toman acuerdos sobre cualquier pequeña circunstancia que se deba cambiar o combinar. Obviamente, dentro de ellos puede haber personas muy elevadas y muy iluminadas, pero cuando están sentadas en la mesa, la palabra de todos vale igual, ¿sabes? No es como, ah, la palabra de acá, el suami y este no tanto, ¿no? Sino cuando están sentados es un, es una, es un congreso tal cual, es un parlamento. Entonces, tenemos un cuerpo parlamentario que dirige el movimiento. Ok, una mesa de Arturo, del rey Arturo. Ajá, pero con más caballeros. Claramente. Ajá, pero con más caballeros. Ajá, pero con más caballeros. Ajá, pero con más caballeros. Gracias por ver el video.